Buenos días, en primer lugar pedir disculpas porque me hubiese gustado estar ahí hoy con todos ustedes y acompañando a Patricia pero en estos momentos me encuentro viviendo fuera de España y no me ha sido posible regresar a tiempo el motivo por el que hoy le hemos convocado aquí y queremos hablar con ustedes es porque tenemos conocimiento de la presunta grabación de una serie, un documental, una entrevista sobre Gabriel en la que se va a entrevistar a Ana Julia y por supuesto a nosotros esto no nos parece bien y no estamos de acuerdo con ello, nosotros no vamos a formar parte de esto queremos hacerle saber a los medios, aunque creemos que no es necesario, pero lo recordamos que el volver a emitir estas imágenes, el volver a recordar aquellos días, el permitirle a la asesina de nuestro hijo volver a hablar sobre él y sobre Patricia y sobre mí, va a ser muy muy doloroso para nosotros y es volver a hacernos muchísimo daño durante 11 días, la asesina de nuestro hijo nos infringió el máximo dolor posible y el máximo sufrimiento haciéndonos pensar que le volveríamos a ver, incluso poniendo pruebas falsas como una camiseta seca después de que estuviese varios días lloviendo para hacernos pensar que Gabriel estaba bien seis años después, los medios de comunicación tenéis la oportunidad de volver a emitir esta serie, este documental y que Ana Julia nos pueda volver a machacar y a destrozar volviendo a verla, a escucharla, a hablar de nuestro hijo y a hablar de lo que ocurrió en aquellos días por favor, nunca olvidéis lo que ocurrió hace seis años Ana Julia, aprovechando que era mi pareja y que mi hijo confiaba en ella le engañó, le llevó a un sitio donde ella sabía con toda seguridad que nadie la podía ver y que nadie la iba a molestar y allí le asesinó por todo esto exigimos respeto para la memoria de Gabriel es decir, no podemos vivir en una sociedad tan vacía en la que por un puñado de oro podamos permitir que que una asesina vuelva a hablar y vuelva a mentir sobre lo que ocurrió aquel día con un niño pequeño de ocho años que no tenía culpa de nada y que hoy en día, por desgracia, ya no le tenemos con nosotros para finalizar solamente quería ya agradecerle a todos que hayan estado hoy aquí acompañándonos y espero que que las palabras de Patricia y las mías puedan llegar a las personas que que tengan que decidir si esto se va a emitir o no y que decidan no volver a hacernos daño no volver a recordar aquellos días tan dolorosos para nosotros